Amigos, amigas, seguidores de mi canal YouTube, seguidores también ahora de mi canal TikTok, bienvenidos a este programa especial cuando son las 20 y 2 minutos, 20 horas y 2 minutos aquí en España. Bienvenidos a este programa especial dedicado a conocer un poco más el péndulo y todo lo que se puede hacer con él. Y como he ido explicando en el día de hoy en las diversas redes sociales, he pensado en hacer este programa especial dado que este domingo, como muchos ya sabéis, ha salido en hotmart.com, en la plataforma Hotmart, ha salido este domingo mi curso experto en péndulo hebreo. Es la segunda vez que doy este curso y el motivo sobre todo de este programa de hoy es porque he recibido cientos de mensajes de personas interesadas y me habéis dicho que os gustaría hacer el curso, que os atrae el curso, pero que por ignorancia, pues que muchos me decís que no estáis seguros de qué es esto, si tiene que ver con el judaísmo, el karma, el perdón, la cábala o qué es esto. Entonces, precisamente, este programa es para aclarar todas las dudas que tengan que ver con el péndulo hebreo y para aquellos que se decían hacer el curso, una cosa importante. Todos mis cursos, como he anunciado hace poco, van a costar 350 euros, incluido este. Por tanto, este curso ahora cuesta, más o menos, con impuestos en algunos países, unos 100 euros. Pero esto se va a acabar en unos días, por lo que, antes de decir nada y para que no se me olvide, si de verdad estás interesado en este curso, deberás darte mucha, mucha prisa, porque en una semana o una cosa así, este curso, igual que todos los demás, costarán 350 euros más impuestos. Bien, comencemos. ¿Qué es esto? Pues esto es el metutelet, o llamado también vulgarmente péndulo hebreo. Está dentro de la llamada terapia o técnica de la radiestesia. La radiestesia viene a explicar cómo los seres humanos somos energía y estamos conectados con energías. De hecho, la radiestesia viene a explicar que todo es energía. Nuestros pensamientos son energía. Nuestros pensamientos, todo lo que nos rodea, la ropa, los colores son energía. Y por tanto, toda esa energía está interaccionando con nosotros todo el tiempo. Por tanto, la radiestesia viene a explicar o a enseñar cómo el ser humano se puede conectar con esa energía y trabajar con ella. Los que trabajan con radiestesia se les ha venido llamando popularmente zahorís, porque fue una profesión muy conocida hace muchos años. Tengo que decir antes de seguir que mi bisabuelo, el abuelo de mi madre, era zahorí. Es decir, iba con una rama de avellano, creo, iba con una rama de avellano en forma de V, iba buscando pozos de agua ocultos, lo cual en los años aquellos, estamos hablando de igual 100 años o más, pues era como encontrar oro porque en las tierras donde vivían mis padres, que eran tierras para sembrar, no había apenas agua en Extremadura, que es la zona donde vienen mis padres, era una zona seca y encontrar un pozo de agua para regar era pues como oro. Y mi abuelo, mi bisabuelo, como digo, además de sanador, era curandero, era también zahorí y le pagaba mucho dinero cuando él encontraba un pozo o una brecha de agua subterránea. ¿Y cómo es posible que un zahorí con un péndulo o con una vara o con unas varillas, que también se pueden emplear varillas, pueda encontrar cosas? Podríamos decir que hay muchas teorías, pero bueno, una teoría popular que explica la radiestesia es esa, que nuestra energía está conectada con el todo, llámalo Dios, y a la vez estamos conectados con todas las cosas que emiten su energía. Dicho de otra forma, somos antenas, somos canales que captamos todo el tiempo energía. A veces te habrá pasado de entrar en una casa y sentirte incómodo, sin saber por qué, y es porque en esa casa hay malas energías, quizás porque hayan discutido, quizás porque las personas que están ahí han hecho magia negra o algún tipo de ritual, o hay algún tipo de energía negativa. Pero también te habrá pasado cuando has entrado en alguna casa, sin saber por qué, no querés irte de la casa, sentirte muy bien, ¿verdad? Pues por lo mismo, porque la energía que se mueve ahí o las personas que están ahí dan una energía positiva. Y con las personas igual, te habrá pasado que has conocido a una persona sin saber por qué, te has sentido incómodo o incómoda con esa persona, porque las personas emitimos ese tipo de energía. He explicado esto, decir que el metutelet, pues es básicamente una antena, una conexión que nos conecta a energías. Entonces, popularmente, yo he estado trabajando, antes de estar con el péndulo hebreo, he estado con péndulos normales, péndulos de cuarzo, péndulos metálicos, pero ¿en qué le diferencia el péndulo hebreo a los otros péndulos normales? Es de madera, normalmente de nogal, este es de nogal, el árbol nogal del que se saca la nuez, que por cierto a mí me gustan mucho las nueces. La diferencia del metutelet a otro péndulo es que al ser de madera no hace interferencia con ningún tipo de onda electromagnética. Ese es el primer punto importante. Y el siguiente es que es una herramienta doble, es decir, tiene una zona lisa, si podéis ver, tiene una zona lisa, y si le damos la vuelta tiene una zona rayada. Es decir, con la zona lisa se puede hacer diagnósticos y con la zona rayada es para irradiar, es decir, para hacer terapia, para sanación. El péndulo hebreo en sí, es decir, sin nada, solo serviría para diagnóstico, ¿vale? Por ello, ahora entraríamos en las etiquetas con las letras hebreas. Hemos explicado que el péndulo hebreo es un cilindro de madera que suele ser de nogal y que sirve para el diagnóstico y para irradiar siempre y cuando se le ponga algo aquí. Y al girar, como ahora explicaré, con fuerza, y todo lo que se ponga ahí con estas líneas que es similar al aníatlante, va a, digamos, generar un campo vibratorio y ese campo vibratorio va a conectar con lo que pongamos aquí. Las letras hebreas... ¿Por qué trabajamos con letras hebreas? Con palabras que están escritas en hebreo. Pues porque el hebreo es el idioma moderno del que era el arameo. El arameo es el lenguaje que creó Dios para los seres humanos, para conectarse o comunicarse con los seres humanos. Es decir, Adán y Eva y todos los habitantes de la tierra de aquella época, Jesús, Jacob, Moisés, los primeros hablaban en arameo. Y los primeros rollos de la Biblia estaban escritos en arameo. Después, parece ser, no se sabe muy bien, hay muchas teorías, que Dios construyó la Torre de Babel para que no se promulgara, o se promovía, pues, religiones y credos falsos. Y parece ser que en esa Torre de Babel se crearon los diversos idiomas que conocemos hoy. Pero el idioma de Dios con el que Dios hablaba con el ser humano es el arameo. Y por ello se entiende que es el idioma más puro o más cercano a Dios. Las letras hebreas, cada una de ellas, tiene su propia energía. Es decir, trabajar con una letra hebrea es trabajar con un verdadero poder, una verdadera energía que tiene cada letra. Pero si cada letra hebrea tiene su propio poder, cuando se juntan varias letras, es decir, cuando se conjugan de forma adecuada, pues todas ellas emiten un poder concreto para una acción concreta. Es decir, podríamos trabajar, de hecho, yo tengo el tarot de las letras hebreas, no lo tengo aquí, pero quiero que sepáis que existe. Entonces, la técnica del péndulo hebreo se basa en trabajar con, en el caso de sanación, con la zona rayada y las etiquetas, las etiquetas adecuadas. Bueno, yo he escogido algunas, pero yo tengo muchísimas, muchísimas. Aquí tengo muchas más, ¿vale? He escogido algunas de ejemplo. Antes de explicar, esto no es un curso, porque el curso que dura casi cuatro horas en vídeo, Hotmart, más incluye el texto en PDF, es mucho más profundo. Ahora solo estoy explicando, o presentando, diríamos mejor, qué es el péndulo hebreo y cómo trabajar con él. Obviamente no es un curso, porque se requiere una práctica y un protocolo. Pero para que sí pueda interesarte el aprender cómo trabajar con el péndulo hebreo. Bien, antes de nada, vamos a conocer qué se puede hacer con el péndulo hebreo. Bueno, yo tengo que decir, como terapeuta y maestro de Reiki, llevo trabajando con él muchos, muchos años. Y no puedo decir más que cosas maravillosas, porque es que todo lo que he logrado con él, tanto en mí como en mis pacientes, es increíble, increíble. Podría contaros miles de anécdotas, por ejemplo. Por contaros una anécdota de las muchísimas, muchísimas, pues resulta que mi esposa un día se estaba echando unas gotas en los ojos, un medicamento, porque tenía alergia y tenía los ojos irritados. Y había puesto el frasquito encima de la mesa, aquí, encima de la sala. Estoy en el salón de mi casa. Y nuestra gata Sweetie, que como todo gato le gusta jugar, pues cogió el frasquito, jugó con él y lo escondió en algún sitio. Y mi esposa necesitaba echarse esas gotas y no las encontrábamos. Yo cogí la zona lisa y aquí puse un trocito del medicamento, es decir, de la caja, lo puse aquí y empecé desde la puerta, desde la puerta de mi casa, empecé a preguntar con la zona lisa, por favor, péndulo, dime en dirección a las gotas del reloj dónde se encuentran las gotas, las gotas de mi mujer. Entonces empecé a andar despacito por toda la casa hasta que llegué aquí a la sala a un mueble que no veis. Hay un mueble grande. Y cuando casi me estaba acercando al mueble, empezó a moverse. Y cuando ya estaba en la esquina, empezó a girar con mucha fuerza. Y moví otro mueble pequeñito que tengo plantas ahí y ahí estaban las gotas de mi mujer. O sea, esto es una anécdota de muchas que os puedo ocultar. Otra muy sorprendente que me pasó hace ya bastantes años. Pues resulta que, bueno, una persona, una paciente, pero de fuera de España, creo recordar que era de Colombia, pues me dijo que estaba muy preocupada porque hacía meses que no sabía de su hijo adolescente, no sabía si estaba vivo o muerto. Y pues sencillamente me decía que a ver si yo podía ayudarle a saber dónde estaba, si estaba vivo o muerto. Bueno, pues le dije que me enviara una foto de su hijo y lo que hice es, con la zona lisa, mirando la foto de su hijo, pues cogí un mapa. Primero busqué en la zona donde vivían. No se movía en todo Colombia, no se movía para nada. Entonces, aparté el mapa y le pregunté, ¿está en Colombia? Y giró en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, me dijo, no, no está en Colombia. Entonces, yo empecé a decir países. Está no sé dónde, está no sé dónde, hasta que ya, ¡pum! De los países que dije, me dijo que estaba en Estados Unidos. Y de los países de Estados Unidos me dijo que estaba en Texas. Y, por tanto, luego le pregunté si estaba vivo, me dijo que estaba vivo. Le dije si estaba con otra persona, empecé a hacerle preguntas y me dijo que estaba con unos familiares. Contacté con esta amiga y le dije, creo que he averiguado dónde está tu hijo y que está vivo. La pregunté, ¿tú tienes algún familiar o amigo en Estados Unidos? Me dijo, ah, sí, tengo a mi hermana mayor, que vive en Texas. Le dije, pues allí está en Texas tu hijo. Y le dije, ¿cómo no se te ha ocurrido pensar que pudiera estar ahí? Y dijo ella, pues es que, ¿cómo se va a ir mi hijo a Texas desde Colombia? Si no tiene dinero ni nada. Bueno, para hacer el cuento corto, la cuestión es que su hijo, por chat, se enamoró de una chica, mucho mayor que ella, él era menor de edad, y como pensaba que sus padres no iban a probar esa relación, pues la chica que tenía dinero le pagó el viaje y se fue a casa de su tío de Texas. Y ahí empezó la relación. Bueno, y la cosa acabó bien. Estaba vivo y estaba en Texas. Este es también otro de las muchas, muchas anécdotas que os podía contar con el tema de diagnóstico. Estamos hablando ahora de la zona lisa. En el tema de diagnóstico, ¿qué podemos hacer con el péndulo? Bueno, aparte de buscar a personas y cosas escondidas, pues sea que seas terapeuta o no, para testar los chakras, que tenemos como seis, siete chakras principales. Un maestro de Reiki debe saber, con la imposición de manos o haciendo preguntas, qué chakra está desequilibrado. Pero a veces cuando uno no sabe o empieza nuevo, puede utilizar etiquetas que vienen, los siete chakras vienen en etiquetas, y se coloca cada una de las etiquetas, y se pone encima de cada uno de los chakras, y lo que hay que hacer es un diálogo con el péndulo, un diálogo, es decir, un código, decirle cómo queremos que nos responda. Como nosotros le digamos el péndulo, el péndulo nos va a responder. Si decimos que en dirección a las agujas de reloj, será así, y si le decimos que no, será en sentido contrario, pues así es como nos va a responder. Tenemos que crear un código. Antes de seguir, es importante que sepas que el metutelec, una vez que lo adquieres, antes de hacer nada lo tienes que poner en tus manos y conectarte con él. Hacer una pequeña oración, incluso pasarle incienso o palo santo, y vamos a decir, ritualizarlo, o consagrarlo para que se conecte a tu energía. Y cada vez que empieces a trabajar, que vayas a trabajar cada día con él, ponerlo en tus manos y darle las gracias por la ayuda que te va a dar. Y cada día que termines de trabajar con él, también ponerlo en las manos y agradecerlo. Agradecer el trabajo que nos ha dado. Y luego guardarlo en un sitio adecuado y que no lo toque nadie, porque tiene nuestra energía. Bien. Podemos diagnosticar los siete chakras. Si están equilibrados o no. Incluso podemos poner en los órganos, que sospechemos que están mal, y si gira, nos dirán si está bien o no. Si gira en el sentido contrario, nos dirán que no está bien, etc. Pero más sorprendente del diagnóstico, lo más sorprendente, es que yo que tengo muchos pacientes de fuera de España, de México, Colombia, Estados Unidos, de todos los lados, pues a veces me ha ayudado el péndulo cogiendo la foto de la persona y dibujando todo su cuerpo y poniendo la foto arriba y pasando por el cuerpo de la persona, del paciente, para averiguar qué es lo que le pasa. Bien. Como herramienta de diagnóstico es una auténtica maravilla. Es fiel 100% y para encontrar cosas y personas es increíble. Bien. Pero a mí la parte que me sorprende o la parte que me trajo al péndulo hebreo es la parte de la sanación y sería en la parte rayada, ¿de acuerdo? Es decir, la parte rayada es la parte en la que utilizamos cuando vamos a irradiar o a hacer sanación o limpieza. ¿Qué podemos hacer con la parte rayada? Bueno, lo primero, aclarar que la parte lisa no la movemos nosotros, sino es el péndulo que se mueve. Por ejemplo, yo lo voy a preguntar ahora para ver si me respondo o no. ¿Realmente yo me llamo Alberto Lajas? Está girando en dirección a las agujas del reloj. Con lo cual, sí, dice, eres Alberto Lajas. Pero, como digo, la parte que más me ha impresionado y que me trajo a mí al péndulo hebreo es la parte de sanación. La parte de trabajar con la zona rayada. ¿Qué podemos hacer con la zona rayada? ¿Qué podemos sanar? ¿Qué podemos lograr? Bueno, si ya eres terapeuta como yo, podemos hacer un trabajo entero con péndulo hebreo o podemos completarlo. Es decir, imagínate que a veces nos vienen casos muy difíciles y complejos y a veces con Reiki, por ejemplo, no queda completa la sesión o la sanación y podemos completarla. Es decir, una sesión la podemos empezar con imposición de manos y la podemos terminar con la zona rayada y poniendo la etiqueta adecuada, que ahora hablamos de la etiqueta. podemos limpiar la casa. Las casas se llenan de energías de las personas y a veces a mí me ha pasado que ha habido personas que han comprado o alquilado otra casa y han entrado y no pueden dormir o les echan de los trabajos, tienen problemas con el dinero, con deudas, es porque esa casa está sucia. Por tanto, habría que poner una etiqueta de limpieza que ahora os enseñaré y empezar desde la puerta de la casa y a girar. Como he dicho antes, en diagnóstico se mueve el solo, pero para irradiar tenemos que moverlo nosotros con toda la fuerza que podamos, ¿vale? Como si fuera una hélice. Yo siempre lo muevo así con mucha fuerza. Cuando empezamos a moverlo así con fuerza, con la etiqueta, estamos generando una energía increíble. Bien, podemos limpiar una casa entera poniendo la etiqueta adecuada y con la zona rayada hacia abajo. Podemos limpiar nuestro cuerpo, nuestra aura y equilibrar nuestros chakras. Podemos sanar vidas pasadas, karma pendiente que tengamos, haciendo una meditación, poniendo la etiqueta adecuada y, por ejemplo, encima de la mano y meditando, girando nosotros el pédulo. Podemos hacer sanación a las plantas cuando las plantas o los campos no funcionan, o sea, se secan las plantas o no dan flores o no dan fruto. También, a nuestras mascotas también podemos ayudarlas en procesos de sanación. Por ejemplo, cuando esté un animal, sea un perro o un gatito, recién castrado, a veces cuando se les esteriliza, algunos perros o algunos gatos se deprimen porque ellos sienten que les han cortado, les han quitado su forma de reproducirse, ¿no? Y algunos se vuelven tristes, pues podemos poner una etiqueta adecuada para activarles, digamos, esa alegría. Podemos cargar botellas de agua con energía adecuada, con una etiqueta que necesitemos. Podemos cumplir deseos escribiendo lo que deseamos y poniéndolo debajo, o sea, ponemos el deseo y encima ponemos con la zona rayada, por ejemplo, por decir una, la etiqueta haciendo milagros, que yo utilizo mucho y cada día durante unos minutos trabajamos con ella. Podemos hacer tantas cosas que yo siempre que explico o presento el péndulo hebreo digo que es que es tan ilimitado el uso que se puede dar siempre que se haga con respeto que no hay nada que no puedas lograr con ayuda del péndulo hebreo. Algunos estáis preguntando ¡Ah! Pero es que son muchas etiquetas. Yo tengo más de 100 etiquetas, aquí he se originado unas poquitas. ¿Y cómo sé yo qué etiqueta? Muy fácil. Cuando tengas dudas entre una etiqueta y otra deja que el péndulo la elija. Entonces lo que haríamos es poner la zona lisa para abajo tiene una gomita como veis esto es una gomita cogemos una por decir algo una etiqueta yo he elegido magia oculta la etiqueta de magia oculta lo que hacemos es poner la etiqueta en el péndulo subimos la gomita es importante que es la zona rayada y la etiqueta y la etiqueta tiene que estar derecha decía que es muy importante que la gomita cuando la pongamos bueno ya casi la tengo que no tape las letras ¿vale? ponerla de tal manera que no tape las letras que se quede en la zona blanca ¿vale? entonces tenemos esta etiqueta y ponemos la zona lisa en este caso porque es diagnóstico y preguntamos al péndulo ¿necesito para esta casa esta etiqueta? respóndeme sí o no me está respondiendo que no que no la necesito tan sencillo como esto así hasta que puedas aprender o tener la intuición de qué etiquetas utilizar pues puedes poner la zona lisa la etiqueta y preguntarle cuál es la que necesitas así de sencillo ¿cuántas etiquetas se deben utilizar? respuesta rápida no tengo ni idea no lo sé nunca puedo responder a esto porque va a depender de muchas circunstancias muy complejas es decir puede que el péndulo te diga que necesitas para limpiar tu casa dos etiquetas cinco etiquetas porque haya varias situaciones que haya que limpiar ahí no lo sé es decir confían que en el péndulo hebreo nunca jamás te va a fallar ¿bien? bueno una vez que hayamos elegido la etiqueta o etiquetas pues se trata de irradiar es decir le subimos la cuerdecita para arriba y pondríamos la zona rayada y pondríamos la etiqueta ya para irradiar con las letras siempre al derecho es decir si esta es la zona rayada y esta es la etiqueta en español viene por ejemplo aquí magia oculta ¿no? ves que pone magia oculta ¿vale? entonces zona rayada y magia oculta pero derecha y que la goma no le tape así de sencillo cada vez que ponemos una etiqueta y giramos varios minutos estamos haciendo una sesión ¿cuántas sesiones hay que hacer para limpiar una casa? por ejemplo no lo sé es decir cuando hayas hecho una sesión al día siguiente pones la zona lisa con la etiqueta y le preguntas esta casa necesita más limpieza y el propio péndulo te lo dirá ¿vale? tienes que conectarte con el péndulo hebreo y con las etiquetas con las letras hebreas una vez que tengas las etiquetas las recortas suelen venir en láminas igual que has hecho con el péndulo las etiquetas tienen que conectarse con tu energía con tu yo divino para que podáis trabajar con ellas y para que cada vez que necesites salvo ellas te puedan ayudar bueno hay muchas etiquetas yo tengo aquí yo he llegado a recopilar creo que 170 etiquetas tengo aquí a un lado un montón de ellas he seleccionado algunas de ejemplo por ejemplo si el péndulo nos dice o sabemos que hay magia negra nos han hecho magia negra pues utilizaremos perdón la etiqueta magia oculta ¿vale? si por ejemplo tenemos un problema emocional un trauma depresión o algún problema emocional utilizaremos limpieza emocional ¿bien? si sospechamos que hay un ente negativo llamado como quieras larva ente oscuro algunos lo llamarían demonio como quieras si sospechas que en tu casa o en una persona hay un ente negativo pues utilizaremos la etiqueta entidad espiritual negativa si sufres de miedo de fobias utilizaríamos por ejemplo la etiqueta superar el miedo si has perdido la paz por el motivo que sea la has perdido utilizaríamos la etiqueta paz ¿bien? si necesitas trabajar con la energía del amor sea para ti o para darla pues la etiqueta amor si estás deprimido estás triste has perdido la alegría pues la etiqueta de alegría si si notas que hay energías oscuras vamos a llamarlo así en ti o en otros o en tu casa o negocio pues corte de energías oscuras ¿vale? si tienes una adicción pues el alcohol el tabaco cualquier otra la quieres cortar puedes borrar la adicción la etiqueta borrar la adicción ¿vale? si por ejemplo si has perdido la fe la esperanza si ya no trabajas en la luz te has vuelto muy negativo muy pesimista pues podías utilizar por ejemplo energía lumínica perfecta esta etiqueta y si sospechas que te han hecho brujería o mal de ojo pues utilizaríamos esta etiqueta mal de ojo si piensas que estás reencarnado y que hay algo que tienes que sanar y no sabes muy bien qué de alguna vida pues puedes utilizar la etiqueta reencarnación y por último de las que he elegido cuando nos sentimos sucios cuando nos sentimos que hemos hecho algo o que nos autoculpamos que nos sentimos esa es la palabra sucios pues para purificarnos podemos utilizar la etiqueta purificación bien estos son ejemplos de algunas de las muchas etiquetas que existen bien en resumen tenemos una herramienta no tiene que ver con ningún tipo de religión no tiene que ver con la cábala no tiene que ver con el judaísmo sino que es una herramienta una terapia podemos decir que es una terapia una herramienta de terapia con la que podemos diagnosticar zonaliza y podemos irradiar zona vamos a decir rayada para limpiar equilibrar y sanar obviamente si además trabajamos si eres terapeuta y trabajas otras terapias esta es una herramienta para potenciar las terapias que trabajes maravillosa así que creo y espero y deseo que con todo lo que he contado no haya ya ninguna duda de que esta es una herramienta que deberías tener en tu vida seas terapeuta o no si eres terapeuta si o si la debes tener si no eres terapeuta también porque muchos piensan que el péndulo hebreo es para gente que trabaja con terapias pero no el péndulo hebreo lo puede tener y utilizar cualquier persona cualquier persona se venden porque me lo vais a preguntar y me lo habéis preguntado se puede encontrar en tiendas esotéricas en tiendas donde venden cosas de terapias por ejemplo en sitios que venden cuencos tibetanos o incienso y palo santo en estos sitios pero en amazon en ebay mercado libre en estos sitios online también lo podéis encontrar como en el curso incluyo todas las etiquetas pues podéis comprarlo que lo hay sin etiquetas más barato ¿vale? y por último decir que el curso que está en Hotmart vale unos 100 dólares digo siempre la palabra unos 100 dólares aproximadamente porque el euro no es igual que el dólar y no es igual que el peso mexicano o el peso colombiano u otras monedas por ello digo unos 100 euros aproximadamente pero cuando vayas a hacer la compra y pongas tu país y moneda puede que baje de precio que sea menos de 100 dólares o de 100 euros o puede que suba un poquito dependiendo el país porque te metan algún impuesto ¿vale? pero aproximadamente unos 100 dólares el curso incluye el curso que yo impartí el primero a los primeros alumnos que dura casi 4 horas 3 horas y 50 minutos o algo así es un curso intenso intensivo incluye además el pdf del texto del curso e incluye todas las etiquetas y además incluye el que puedas conectar por mi whatsapp para hacerme consultas que te surjan respecto al curso o como utilizar el péndulo hebreo ¿vale? el curso va a costar dentro de una semana 350 euros por tanto si no te das prisa ahora vas a perder esta oferta y además la suerte que tenéis los que vivís en México Colombia Perú y Chile porque hotmart.com os permite pagar los 100 dólares en un año hasta en 12 meses podéis pagar en 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses con lo cual ya no hay excusa porque es nada muy poquito cada mes el péndulo hebreo es una herramienta divina que Dios el Padre el Universo nos ha dado para mejorar o equilibrar nuestra vida y espero y deseo que con este vídeo con este con este directo que estoy haciendo ahora puedes entender la necesidad o lo importante que va a ser tener el péndulo hebreo en tu vida para acceder al curso puedes entrar en hotmart.com y poner en el buscador Alberto Lajas curso de experto en péndulo hebreo o debajo de este vídeo voy a poner el link que va directamente ahí o la otra opción es que me pidas a mí el link en mi whatsapp por favor siempre pido no llaméis por teléfono de acuerdo me mandáis un audio en mi whatsapp más 34 67673 1463 y dicho esto solo me queda que bendeciros daros gracias por ser y estar y aquí me tenéis para lo que deseéis gracias mi paz un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!